¿Cuántas fuentes de luz necesito para iluminar una escena? Dependerá mucho del tipo de fotografía que vaya a realizar y si es estudio, si es exterior, etc. A nivel conceptual he de pensar que la imagen que funciona, que ha funcionado siempre desde las pinturas antiguas, siempre es trabajar con una fuente de luz. Porque antiguamente, cuando no existía electricidad, la iluminación venía por la ventana, por estar en la calle, en el exterior, y el sol era el elemento que producía la luz y producía las sombras. Así pues, a nivel clásico, el esquema típico de iluminación es trabajar sobre una luz. Pero cuidado, esto da lugar a equívocos. Si yo trabajo en una habitación pequeña, completamente blanca, y pongo una fuente de luz, una sola, una bombilla, una lámpara, una luz de LED, un flash, el tipo de iluminación que queramos. Veremos que la iluminación es curiosa, porque las sombras no son sombras negras, muy densas. Porque la fuente de luz, al estar en una estancia pequeña, rebota la luz en todas partes y tengo lo que se llama mucha luz de relleno. En las sombras llega la luz rebotada de las propias paredes y ilumina, aunque solo tenga una fuente de luz. Da igual que sea artificial o que sea una ventana de la calle. Por lo tanto, aunque tengo una fuente de luz, en realidad es como si tuviera muchas más, porque al rebotarse tengo una luz mucho más envolvente. Pero pocas veces me voy a encontrar con esta situación. No voy a trabajar siempre en una habitación pequeña, en la cual tengo una fuente de luz que va rebotando por todas partes. De ahí que se usa habitualmente varios puntos de luz, para conseguir iluminar las sombras y crear efectos. Dar más o menos luz al fondo que a la persona o objeto retratado, para dar volumen, para dar profundidad, para recortar, para hacer una iluminación de borde, para separar del fondo, etc. Por lo tanto, podemos usar más de un punto de luz o uno solo, depende de lo que vayamos a realizar. Cuando estamos en exteriores y nuestra fuente de luz es el propio sol, tenemos una fuente de luz que puede ser luz dura o luz suave. Esta luz va a depender de si tenemos un cielo despejado o tenemos un cielo muy tapado lleno de nubes. En el caso de tener el cielo despejado, tendremos una iluminación dura con unas sombras muy densas, muy definidas y muy oscuras. En cambio, si tenemos una iluminación muy tapada, muy plana, esta iluminación va a carecer de sombras o estas sombras van a ser muy débiles, de baja intensidad, de bajo contraste, de un negro muy poco visible. Por lo tanto, tendremos una iluminación mucho más plana. Si nosotros trabajamos con una luz y esta luz es dura, las sombras, al ser tan agresivas, vamos a tener un problema de claroscuros muy importante. Si nuestra finalidad no es conseguir esas luces con esas sombras tan fuertes y tan marcadas, necesitaremos rebajar esas sombras. Por lo tanto, podemos difuminar la luz para que nos llegue mucho más suave o podemos rellenar las sombras con más luz, ya sea de la propia fuente con un reflector o con otra luz que esté rellenando esas sombras. La idea principal es que nosotros podamos conseguir la idea de la fotografía que nosotros queremos realizar independientemente de la fuente de luz que tengamos. Trabajando la iluminación conseguiremos esos efectos. Es un error muy habitual empezar a trabajar una fotografía, empezar a iluminar, pensando en un esquema o por costumbre, porque siempre lo hacemos de una determinada forma, sin pensar antes qué resultado vamos a obtener. Por ejemplo, en retrato, no es lo mismo fotografiar una persona muy delgada con las facciones extremadamente marcadas o muchas arrugas, que una persona que está un poco pasada de peso. Si usamos el mismo tipo de iluminación para dos tipos de personas completamente distintas, nos puede favorecer mucho a una, pero a otra persona le puede quedar fatal ese tipo de iluminación, porque resalta todos los valores que pueden acomplejar a la persona. Por lo tanto, estaríamos realizando un retrato muy malo. Lo importante es resaltar los valores que forman parte de la persona, que forman su esencia y transmiten lo que nosotros sentimos de esa persona o lo que queremos transmitir de esa persona. Confianza, experiencia, bondad, atractivo, etc. Para determinar el tipo de iluminación que vamos a necesitar, lo ideal es pensar en el resultado final. ¿Qué nos interesa? ¿Qué queremos obtener? ¿Qué tipo de iluminación? ¿Qué contraste? Esto nos va a dar un tipo de iluminación, un tipo de accesorios que podemos usar para resaltar ciertos valores o ocultar ciertos otros. Esto nos creará una meta. Una vez tenemos esa meta, tenemos que crear un plan de acción para conseguir los efectos de iluminación para llegar a esa finalidad. Una vez hemos decidido qué tipo de fotografía queremos y el efecto final que queremos conseguir, la sensación, la atmósfera de la imagen, es cuando tenemos que usar la técnica fotográfica para conseguir llegar a ese fin. Tenemos que ver qué tipos de luces tenemos, si es luz ambiente, si son luces artificiales, qué tipos de luces tenemos y cuáles son sus características, qué accesorios tenemos a nuestro alcance, ya sean comerciales, comprados, construidos o con qué contamos alrededor. No tenemos un reflector, pero tengo una pared blanca. En lugar de usar la luz directa sobre el objeto o la persona que voy a fotografiar, puedo rebotarla en la pared y que la luz llegue rebotada de la pared. Conseguiré una luz mucho más amplia, más envolvente, más suave. No siempre es importante conseguir el accesorio comercial que tenga disponible el fabricante de turno y tener todo un arsenal de aparatos y accesorios disponibles. Si lo tenemos, mucho mejor. Pero si nosotros somos capaces de pensar qué conseguirá hacer ese efecto, el tipo de iluminación y los accesorios, las herramientas que usemos para realizar la fotografía, es lo de menos. Lo importante es el efecto final. Si nosotros un efecto para fotografiar una flor, la cogemos en lugar de con la flamante cámara digital de última generación, cogemos el móvil y usamos la luz más barata, que es la luz del sol, y nos falta luz, y no tenemos nada a mano y cogemos una libreta blanca y estamos acercándola, rebotando la luz en la libreta, a modo de reflector, para conseguir la iluminación correcta de la flor, podemos conseguir una iluminación perfecta, una fotografía perfectamente correcta, y conseguir el efecto que queremos. ¿Qué hemos invertido? Pues nada o prácticamente nada. Por lo tanto, es mucho más importante tener en cuenta qué quiero conseguir y buscar recursos para conseguir ese efecto que el material en sí que vaya a utilizar para conseguir ese efecto. Eso es lo de menos. Evidentemente, si yo uso material profesional, estará mucho más optimizado para sujetarlo con una mano mientras estoy con la otra disparando, o sujetarlo con un rípode, tendré más posibilidades de trabajar de forma autónoma, de forma profesional, de tener una iluminación consistente en una serie de fotografías, tendré muchas más ventajas a nivel técnico, pero no siempre es importante, sobre todo si tengo que hacer una foto. Cuando fotografío con luz ambiente, es decir, en la calle, o en un local, en un bar musical, en una discoteca, en un hotel, en unas instalaciones, en cualquier circunstancia que ya tenga iluminación, puedo trabajar a partir de esa iluminación o con otra iluminación. Si yo tengo en cuenta que la iluminación es bonita, lo que puedo hacer es aprovecharla y donde no llegue esta luz, donde cree sombras, donde sea poco intensa, puedo usar otras luces para ayudar, para compensar si es necesario. Si la iluminación, en muchos casos, sobre todo en lugares comerciales, o en sitios que son museos, o sitios que la iluminación está perfectamente preparada y estudiada, la propia iluminación puede ser más que suficiente. No siempre es necesario iluminar o apoyar la iluminación. Si la iluminación ya es suficientemente interesante y consigo el efecto final que me interesa mi imagen, simplemente cojo la cámara y realizo la fotografía. Pero si la iluminación no cumple los requisitos que yo deseo, o no resalta los valores que a mí me interesan, es cuando tengo que trabajar la iluminación y apoyarla para conseguir llevarla a la apariencia que a mí me interesa. Una de las frases que más he oído a lo largo de los años es el fotógrafo que dice yo no trabajo con flash porque la luz de flash no me gusta. En muchos casos puede ser que sea verdad, pero en la mayoría que me he encontrado es que realmente lo que quieren decir es que no sé trabajar lo suficientemente bien la luz con el flash para que me guste el resultado, que no es lo mismo. Sí es cierto que evidentemente no siempre es necesaria aplicar una luz extra o una luz adicional o incluso puedo cambiar el ambiente o matarlo con una luz artificial. Pero cuando la luz ambiente no cumple las expectativas que necesito, es cuando he de recurrir a luz artificial, a luz controlada. Lo que no tiene es ningún sentido decir que la luz de flash es fea. Es la luz mal empleada es fea. La luz inadecuada es fea. Pero no es una luz de un aparato bonita o es fea. La luz es luz y da igual que la imita. Da igual que sea luz del sol, que sea luz de una ventana de una habitación, que sea luz que genera una lámpara, una luz de LED, un flash, da absolutamente igual. Si sus características directamente no son convenientes, he de trabajar esa luz para convertirla en una luz conveniente. Si cojo un flash, lo coloco encima de la cámara y hago una fotografía directa con el flash, lo más probable es que la iluminación no me guste. ¿Por qué? Porque estamos hablando que un flash tiene una fuente de luz pequeña. Normalmente, a la distancia que fotografiamos, esta luz es pequeña. Si nosotros fotografiásemos a una distancia muy pequeña, es por diferencia, por comparativa, la diferencia de distancia, esta luz sería muy grande. Pero cuando nosotros la bajamos a unos ciertos metros de distancia, esta luz es muy pequeña. ¿Esto qué produce? Que la luz sea dura. Una luz dura es, por definición, una luz poco agradable. Crea unas sombras muy contrastadas y da una imagen muy dramática, muy exagerada. Por lo tanto, es una luz, digamos que en la mayoría de circunstancias es poco favorecedora. Pero puede interesarme en ciertas circunstancias, pero en la mayoría no se suele considerar una luz agradable. Por lo tanto, tenemos un elemento de luz que es pequeño. Encima, lo tenemos colocado encima de la cámara, que produce luz de ida y vuelta en el mismo plano. Por lo tanto, sí que es cierto que no alarga, por ejemplo, en un retrato, las sombras hacia los lados, la nariz que provoca sombras. Si ilumino con la luz de lado, la luz viene en este ángulo, por lo tanto, en el mismo ángulo saldrá la sombra. Si yo ilumino de forma frontal, ¿qué sucederá? La sombra aparecerá por detrás, casi no se verá. Pero, dependiendo de la altura que tengamos, donde se proyecte la sombra va a quedar una sombra muy dura. Y eso no suele ser muy agradable. Además, al ser una luz tan pequeña y tan dura, hace que los brillos queden muy concentrados, muy exagerados, los colores muy subidos, y hacemos una luz un poco fea. El primer consejo sería que esta luz, en lugar de ser la luz principal, la luz de más potencia, sea la de menos. Que la luz ambiente nos dé la máxima luz posible en la fotografía. Y el flash simplemente ayude, compense un pelín, para que la cara no quede en penumbra. Si, por ejemplo, estoy con la luz por detrás o en un lateral, la luz del flash simplemente apoyaría la luz directa. Pero, insisto, este tipo de iluminación no es una luz muy agradable. Aunque la luz del flash esté aproximadamente entre medio diafragma o dos tercios por debajo de la luz ambiente, ya mejora sensiblemente. Pero, si la queremos hacer más agradable, lo ideal es que tengamos la cámara y el flash lo podamos separar. Cuando nosotros tenemos el flash separado de la propia cámara, ¿qué conseguimos? Que la iluminación ya no es directa en el mismo ángulo. Conseguimos que la proyección de las luces y las sombras queden de forma normalmente más reactiva. Pero estamos hablando de luz muy dura, por lo tanto, las sombras que va a realizar van a ser duras. Si tengo una fuente de luz pequeña, ¿cómo puedo hacer una foto más agradable? Usando, por ejemplo, un reflector. Si yo cojo un reflector y hago que el flash rebote en el reflector, lo coloco con un ripoder sujetado de la forma que queramos o con una persona que lo esté sujetando, da igual. El flash dispara a este punto de luz y este punto de luz es el que ilumina al sujeto. Por lo tanto, la fuente de luz, en este caso, ya no se considera el propio flash. El flash lo que hace es dirigir la luz a esta superficie, que es mucho mayor de tamaño que el propio flash, y a efectos prácticos, a la persona retratada o al objeto retratado, la fuente de luz es de este tamaño. Por lo tanto, acabo de aumentar de una forma muy sencilla el tamaño de la fuente de luz. He conseguido que la misma fuente de luz, que me parecía exageradamente fea y desagradable, ahora sea una luz mucho más suave, mucho más agradable respecto a la anterior. El gasto que he tenido es de un reflector. La luz que tenía es la misma, pero en lugar de usar la directa, uso un reflector para devolver la luz. El reflector puede ser un reflector comercial, como el que hemos visto, pero puede ser una cartulina, puede ser una pared, puede ser una superficie blanca, algo plegable, o incluso una sábana blanca que no aparezca en la foto, que esté recibiendo la luz y rebotándola. Lo importante es la distancia a la cual nosotros colocamos la fuente de luz, en este caso el flash, del reflector y el reflector de la persona. Cuanto más cerca esté el flash, más concentrada será la iluminación, más pequeña será la iluminación, menos estoy difuminando la luz. Cuanto más alejado esté el flash, más superficie estoy cubriendo y conseguiré una luz más suave, una luz más envolvente. Después también tenemos en cuenta la distancia del reflector a la persona. Cuanto más cerca esté, más luz estoy aprovechando. Cuanto más aleje el reflector, más luz estoy perdiendo. Por lo tanto, es muy importante también la distancia del reflector respecto a la persona. A nivel de estudio, esto es lo mismo, o es la misma idea, que usar un flash con una ventana o un paraguas. Lo que estoy consiguiendo es que el flash de estudio, que tiene un cabezal de un tamaño pequeño, aunque más grande que un flash de mano, pero es pequeño, con la ventana o con el paraguas, consigamos que ese punto de luz se convierta en un punto de luz más suave, lo que hace la imagen mucho más reactiva. Así pues, fíjate que no es tan importante el elemento que usemos para realizar la iluminación, sino cómo trabajemos ese elemento para que se convierta en una luz útil, en una luz dura, en una luz suave, concentrada, y eso nos va a dar un efecto u otro efecto.